¡Mira más! ¡Nunca bailarás del todo! Así tu corazón y carácter Lo quitarán de otro modo En lo profundo de tus sueños Llegarán hasta tu cama Caricias tibias y tiernas A petición de tu alma Me veré las ansias De tu boca acumuladas Desataré la furia De tus fantasías desenfrenadas Querrás personificar La suavidad de tu almohada Por el tonto que te quiere Y despierta Verás la espalda Nunca me lleve todo Escucha Tu lado inmortal Y sabrás Que te hago falta Como la espina Al rosal Al despertar Detestarás Haberme conocido Quizás Hasta maldigas A mi madre Sin motivo Mi nombre Mi nombre Aborrecerás Aborrecerás Te he desperdiciado Pero no Pero no Te darás cuenta Que tus secretos He guardado Soy coleccionista Hago rosarios Por tus ironías Convirtiéndolas en joyas Así me amarga Obrido mi smal Convirtiéndolas en joyas 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 Convirtiéndolas en joyas